El video en redes sociales se ve al comunicador Pedro Carpajalito peleando con el compositor José de García, quien al parecer inició la pelea en un hotel de Padilla. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Con otro efecto, vamos a ver. ¡Eso! Que se te meta el espíritu de DJ, eso. Muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa, a este podcast, el podcast de Carpajalino. ¡Suéltale pa' ahí que es lo que tienes, mi muchacho loco! Cha, cha. Dios mío, por fin me interpretaron. Nadie me interpreta en los últimos días. ¡No creo! Tengo una pelea con mi vida, pero eso se va a resolver después del 3 de diciembre. Muchas cosas se van a resolver después del 3 de diciembre. Vamos a ver qué pasa con nuestras vidas y vamos a ver qué pasa con nuestro país. Bueno, estamos a pocas horas de, digamos, una cita con la historia, una cita con la dignidad, una cita con la integridad territorial, una cita con la soberanía. Han pasado muchas cosas en este mes. Este mes estuvo como muy lleno, como muy apasionado. Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? ¿Cómo es posible este suceso? Estuvo muy apasionado. La gente se desplegó, la gente se vaciló, la campaña la tomaron a nivel personal. La gente hizo canciones, los niños salieron a la calle a defender su patria. Menos, la única que salió, que sí estaba apasionada, era la señora esa que empezó a gritar que al hijo lo iban a obligar. Ese video te lo vas a buscar. A mi hijo lo están obligando a votar y era un simulacro. A mi hijo lo acaban de encerrar en el liceo y le dijeron que si no votaba por el bendito asequivo, no pasaba el liceo. Señora, yo le voy a decir una cosa. Si mi abuela no estuviera muerta, estuviera viva. Son cosas que pasan, ¿no? Y no es lo mismo hacer el amor que uno, por ejemplo, masturbarse. Es diferente. Son cosas totalmente diferentes. Son cosas totalmente diferentes. Su hijo no iba a votar, no lo estaban obligando. Han pasado una serie de acontecimientos históricos en donde los niños, digamos, van, se relacionan. Pero usted quiso hacer un show y no entendí por qué después usted salió a pedir perdón. Pero bueno, también errar es de humanos y nosotros le vamos a aceptar el perdón. El exequivo es nuestro y el ponche crema también. Y por eso, en esta agencia Venezuela News, la gente, este programa es patrocinado por Ponche Crema. El verdadero Ponche. Eso, dale, dale. Pam, 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 pam. Baby, estás poniendo la canción de mi universo. Mi Venezuela. Cha, cha, cha. Miren, bueno, han pasado tantas cosas que no sé por dónde empezar. No sé por dónde agarro el hilo de Ariadna, el hilo narrativo de este programa. Pero se pronunció la Corte Internacional de Justicia. Algunos sectores asumen como derrotas o victorias. Sin embargo, bueno, lo que pretendía ser Guyana con respecto al tema de que se nos... Son unos tipos hasta indecorosos, hasta falta de respeto. Como que no querían, ellos querían que la Corte Internacional de Justicia dijera que nosotros no podíamos hacer el referéndum. Dios mío. No creo. Y al final no pasó así. La C.J. dijo, ustedes pueden hacer el referéndum porque hay una cosa que se llama la pirámide de Kelsen. ¿Verdad? En la pirámide de Kelsen lo primero, o no creo que son las... No sé si estoy bien o estoy mal, pero es que tengo como 20 años que no he estudiado derecho. En la pirámide de Kelsen creo que abajo, ¿verdad? Está la Constitución y después vienen decretos con fuerza de ley, etcétera, etcétera, hacia arriba. O no sé si es inverso. Pero lo más importante de la pirámide de Kelsen, de Hans Kelsen, es que la Constitución está por encima de muchas cosas. Está por encima de, por ejemplo, decretos con cortes internacionales. Nadie puede, por ejemplo, plantearse, erigirse, inmiscuirse en los asuntos internos. Y más cuando está el, como decía Chávez, el Popol Vuh, el libro para todos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue un hecho... En este mismo lugar... Así mismo, huele a sufre todavía. En este mismo lugar... Date, coñazo. Huele a sufre todavía. Y bueno, por ahí andaba ese sector, digamos, de Guyana que anda, anda como envalentonado, anda como con una muestra sinuosa de supuesto heroísmo que no tiene, que no existe. Además, ¿cómo tú confrontas 80 mil personas con 50 millones de habitantes? Yo empiezo por ahí, planteo y digo, ¿qué es lo que quieren hacer? Y bueno, la Corte Internacional de Justicia, y lo decía Jorge Rodríguez, lo decía Delsi Rodríguez, el presidente también se ha anunciado, se ha pronunciado a través de Twitter, de X, de X, de la nueva plataforma del señor Elon Musk, y han dicho, bueno, lo primero que tienen que hacer es no estar generando o otorgando concesiones en, digamos, el espacio que está, el territorio que está en reclamación. Y tú no le puedes decir a esos movimientos y explota ahí cuando es todo un terreno en disputa. Y en disputa está también el sentido común, porque bueno, por ahí también se pronunció, y yo sí lo voy a decir con todas las palabras, el hijo de puta de Almagro. Eso es lo bonito del podcast, eso es lo bonito del podcast, que uno puede decir groserías y muchas cosas a través de YouTube y uno no lo regaña con Atel. Ese señor, a favor de, digamos, de Guyana, celebró la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Y otros sectores que, venezolanos que deberían de verdad cambiarse de nacionalidad, hay unos sectores de la venezolanidad o de la oposición apátrida que no tuvieron bolas, que no tuvieron ovarios de hacer, por ejemplo, un llamado así, arrecho, mira, vamos a convocar a la abstención del referéndum, no tuvieron las bolas. ¿Verdad? Porque así como inventan estos señores mitos e irrealidades de que Chávez entregó el exequivo y que Nicolás Maduro entregó el exequivo siendo canciller, estos personajes ahorita, en el momento de la encrucijada existencial como país que tenemos, no han sido capaces de convocar a, por ejemplo, de convocar a, mira, estamos en contra de ese referéndum, no vamos a votar en contra, vota no, porque no salieron a la calle a decir vota no. Ahí mismo, ¿por qué no salieron a la calle si son tan machitos o tan hembritas? Porque les da miedo, les da miedo. Entonces, por ahí tenemos varios videos, creo que va a pasar el video del helicóptero que tienes por ahí, señor Marquitos, cuando lo vea, porque es verdad, nos quieren robar nuestro territorio y eso es como si nos amputaran un brazo, si nos amputaran una pierna. Eso es lo que ellos quieren, desmembrar a Venezuela, porque hay un proyecto histórico que ha tenido las burguesías que yacen, que están alrededor de nosotros, que es a través de Colombia, bueno, hay un sector que quiere identificar y dice, no, a través de la, ¿se acuerdan cuando planteaban la media luna que era Táchira, Zulia, Trujillo y Mérida? Eso es un plan que tienen algunos sectores, quitarnos ese territorio, ¿verdad? Independizarse de otros territorios, como han hecho en Irak, como han hecho en Libia, como han hecho en diversos países como Siria, en donde, digamos, un sector o un grupo político o militar se hace de un territorio y es a través de ese territorio en donde, como pasa en Libia o como pasa en Irak, mira, aquí, por ejemplo, los gringos exportan petróleo y es lo que quieren hacer con Guyana y es lo que quieren hacer con la Guayana Esequiba, o sea, que los tipos digan, mira, ese territorio es nuestro y nosotros vamos a hacer el uso, goce y disfrute de los recursos naturales que están ahí. Y hay muchos recursos naturales, pero también hay población indígena venezolana que hace parte del estado de la Guayana Esequiba. A Dios gracias que creo que el domingo vamos a tener un nuevo estado en Venezuela. Estamos, como tú sabes que en diciembre uno estrena ropa, los 24 y 31, este diciembre vamos a estrenar ropa, vamos a estrenar un estado, se llama el estado de la Guayana Esequiba, para que sean serios y se organicen. Así como el Esequiba es nuestro, el ponche crema también. Pero bueno, son cosas de la vida, son cosas de producto de la existencialidad como país, de la vocación de tener una integridad territorial y que nadie venga a desmembrar el cuerpo, digamos, político-administrativo de nuestra patria. Vamos al video del helicóptero y ya regresamos. Si permitimos que nos roben el Esequibo, ¿qué nos robarán después? Este 3 de diciembre lo defenderemos. Participa en el referéndum y marca sí por Venezuela. Bueno, ahí está ese video que muestra, qué bonito ese efecto de sonido. Esto va a ser épico, va a ser peripatético también. Oh my God, esto va a ser épico. Agárrate. Entonces, de lo que se trata es de no dejarnos arrebatar nuestros sueños, nuestro cuerpo político-administrativo, de no permitir que osen, digamos, tener la posibilidad de arrebatarnos algo que es tan sagrado como ese recurso natural, como ese espacio territorial, como esa población que vive ahí en el Esequibo. Porque también han atacado a muchos sectores, y yo siempre lo he dicho, y lo dije creo que la semana pasada. Yo veo sectores metiéndose, por ejemplo, como en Yulimar. Y yo en estos días vi a Yulimar, ponchame la fotico por ahí, Ali cuando pueda. Yo vi a Yulimar y vi la mano de Yulimar. Yulimar tiene como el dedo de ella, este dedo, es como el doble mío. Una cachetada de Yulimar debe ser una cosa apoteósica, una cosa épica, como dice el efecto de sonido. Y estos sectores, ¿verdad?, que supuestamente en la política tratan de jalar para su lado a otros sectores políticos, lo que hacen es, con la dosis de fascismo, con la dosis de racismo, meterse con Yulimar Rojas. ¿Por qué? Porque Yulimar en estos días tuvo una actividad con el presidente y ella fue la encargada de entregarle la octava estrella. O sea, una atleta olímpica en donde, que es lo extraño de Yulimar, Yulimar compite contra ella misma. O sea, Yulimar se tiene, tiene que, ¿cómo se llama?, tratar de superar la anterior gestión épica que hizo con un salto. Entonces, tiene que superar en centímetros, etcétera, etcétera. Y estos personajes de la oposición, porque sí, hay que decirlo, esos personajes de la oposición atacan con visos de racismo. La negra, la mona, la tipa esa, ¿qué hace defendiendo el exequivo? Ella no sabe de nada porque ella es atleta, ella no es inteligente, ¿ella qué va a saber de historia? Eso lo han dicho esos sectores. Y por eso nosotros decimos, no solamente que se meta con Yulimar Seseca, es que una banda de venezolanos vamos a salir a defender a Yulimar, porque hace parte de esa generación de oro. Gústele o no le guste. Y no solamente esa generación de oro, apoyado por diversos factores, el compañero Aristóbulo Isturi, que la apoyó en un momento determinado, el entrenador que es cubano. Por eso es que ellos entran en cortocircuito cada vez que se refieren a Yulimar. Y entonces, para más ñapa, entonces Yulimar salió defendiéndole ese equipo, entonces hay que atacarla, hay que acabarla, hay que minarle su credibilidad. Hermano, Yulimar no depende de ustedes. No depende de ustedes. ¿Ustedes creen que a la Nike, por ejemplo, que es uno de los sponsors que ella tiene, le importa, no sé, o a una de las marcas esas, le importa lo que usted piense sobre Yulimar? Yulimar, no. Yulimar lo que hizo fue dar un paso al frente, dar un paso al frente y defender su territorio, como lo han hecho también y tengo que considerarlo el día de hoy, por ejemplo, aquí en esta misma silla va a estar sentado José Brito, de Primero Justicia o de Primero Venezuela, anteriormente de Primero Justicia. Dieron un paso al frente. Entonces, es lo que uno les dice a ustedes. Ustedes están errados en su estrategia. De hecho, vamos a pasar el video de Capriles Radonsky a propósito de un pronunciamiento que tuvo, ¿qué hizo? Vamos a ver este video. Directo al tema de votar. Quien me pregunte a mí sobre el exequivo, en donde sea, frente a quien sea, y sobre todo frente a este gobierno, le vamos a recordar que el exequivo es de los venezolanos. A ver si después del domingo se ocupan de defender nuestro territorio. Se ocupan de los temas económicos y sociales mientras estén en el poder, porque ellos son los responsables. Ahora, si uno vota, ¿eso significa darle un apoyo al gobierno? Para nada. Ciro. Lástima. Bueno, ahí está otra expresión, digamos, de de dar el paso al frente. Pero dar el paso al frente por lo que significa lo que nos estamos jugando el 3 de diciembre. Ni una corte internacional puede definir el futuro, digamos, o el reto, los desafíos que se generan, digamos, en términos de apelar al poder constituyente, es decir, a la gente que vota, al pueblo soberano a propósito de muchas cosas. Y además que nosotros, a propósito del referéndum, somos uno de los pocos países que lo ha ejercitado de manera tan diáfana, tan clara. Inclusive, el único presidente, yo creo que muy pocos presidentes en el mundo se han sometido a la prueba de hacer un referéndum revocatorio. Ustedes que son tan democráticos, tan arrechos, opositores, láncense un referéndum en contra de sí mismos y dejen que el pueblo decida. O esos países en donde hay presidentes como Bukele, etcétera, etcétera, o como Milei. Si Milei es tan arrecho y anarcocapitalista que se lance a mitad de su mandato un referéndum para decir la gente lo apoya. Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que pasan. De verdad, desde acá nosotros queremos hacer un llamado sensato a la población venezolana, un llamado a la paz, un llamado a apelar al sentido patriótico, un llamado a que este 3 de diciembre nosotros podamos ejercer el efecto, digamos, disuasivo que tiene que tener esta expresión. La comunidad internacional tiene que saber que en Venezuela se ejerce la democracia, se practica la democracia, se hace uso, goce y disfrute de la democracia como un hecho ejemplarizante. Y por eso, bueno, la señora esta que salió, no, que a mi hijo lo están obligando a votar. No, señora, no estaba votando. Está aprendiendo a ser demócrata. Su hijo está aprendiendo a ser demócrata. Porque a los 8, 10 años tú tienes la posibilidad de que tú sepas cómo es una máquina de votación y que cuando tengas 18 años sepas cómo se puede ir a votar. Y más cuando estamos hablando de el 15% de, digamos, de la expresión territorial de Venezuela, de la venezolanidad, de la República Bolivariana de Venezuela, un territorio que nos pertenece, un territorio que hace parte, digamos, de la flora, fauna, de la naturaleza venezolana. Así que, bueno, ese es el gran desafío que nosotros tenemos constante, ejemplarizante, decirle al mundo que Venezuela es el punto, digamos, no de flexibilidad, sino el punto en donde gravita en realidad la democracia. Y por eso, el llamado nosotros desde acá, desde Venezuela News y el llamado nosotros desde el podcast de Carvajalino, a que usted se exprese, a que descargue esa rechera, como decía el señor Capriles Radocchi, aunque descargaron la rechera en contra de él. Esas son las cosas que pasan en la vida. Una vez es el esclavo, otra vez es el martillo. Y ahí se declaró la gente expresándose y planteando, bueno, la necesidad imperiosa de humillarlo, de meterse con su familia, porque planteó, así como lo planteó Ramos Alú, como dijo, producto de nuestra conciencia histórica en acción democrática, siempre hemos apelado a que, a través de, digamos, el acuerdo de Ginebra de 1966, se puedan dirimir nuestras diferencias con el país Guyana, que son unos choros, porque además ellos quieren ese territorio nada más y nada menos para seguir robándole al pueblo, porque ustedes sabían, y para que la gente lo sepa, que cuando la Edson Móvil, digamos, en el caso hipotético de que llegue, digamos, a explotar esos recursos naturales, ustedes saben cuánto es la regalía que le dan al país y por eso el pueblo de Guyana es uno de los, de los países más pobres del mundo, ustedes saben cuánto es la regalía, el 2%, como cuando Chávez, antes de que llegara Chávez, que la, bueno, la Creole Petroleum tenía hasta un noticiero, ellos te definían cómo se construía la visión noticiosa de la realidad venezolana, ahí está, 2%, un país empobrecido, un país que no le ve el queso a la tostada y que esas multinacionales puedan explotar sus recursos naturales y que aparte esas mismas multinacionales quieren que llegue a una conflagración y a una guerra con Venezuela, son cosas y aspectos de la realidad que, bueno, que se están generando. Nosotros ya tenemos que hacer, esta era una pequeña editorial que queríamos hacer para que usted salga a votar, para que usted genere las condiciones para expresarse. Antes de pasar con el invitado quiero hacerle un llamado y una invitación formal al presidente Nicolás Maduro. Presidente Nicolás Maduro quiero invitarle, quiero que hagamos un, digamos, quiero que no se escuche a chinazo. ¿Cómo hago para que no se escuche? Quiero que hagamos una relación intrínseca entre el podcast de Carvajalino y el Maduro Podcast. Quiero invitarlo acá, presidente, Nicolás Maduro, a que venga el podcast. Bienvenido porque usted ahorita se ha convertido en un podcastero, un podcaster. Y además que de verdad ayer me enteré de muchas cosas de la vida, de la vida íntima del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, de cómo se construyó esa relación sentimental, esa educación sentimental y de verdad lo felicito por su primer capítulo, pero en el podcast de Carvajalino queremos invitarlo a que venga, a que se siente aquí. Si quiere también concilia con el presidente Nicolás Maduro aquí en una silla, en una silla y en la otra silla para que, bueno, me ayude a sumar la expresidente. Así que vamos, ahora sí, vamos a ir a, dentro de pocos minutos o dentro de pocos segundos vamos a tener de invitado a el señor José Brito. También le están cayendo a coñazo, le están dando duro porque salió en defensa del esequivo, porque ha salido en defensa de la democracia, porque mientras lo invitan a la extensión él dice y plantea ir a votar, ir a refrendar, ir a generar las condiciones. Ya saben, cinco veces sí, es la posibilidad de tú expresarte por cinco veces hacia la eternidad a propósito de lo que se viene generando, a propósito de este deseo democrático que tenemos. Tenemos que cosificar, tenemos que mostrar el talante, el talento de la Venezuela cuando se trata de encrucijadas existenciales. Vamos y venimos Muy bien, señor Burns, vamos y venimos a esta entrevista especial con el señor José Brito de Primero Venezuela. Bueno, lo prometido es deuda, estamos aquí con el señor José Brito, ¿cómo estás José? ¿cómo te va hermano? Aquí estamos, Pedro. Un aplauso para José Brito, le voy a picar la torta el día de hoy y así se moleste a alguna gente, la gente de María Corina, etcétera, etcétera. No importa, no importa. ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Estamos. Siempre la gente me pregunta, ¿cómo tú ahorita haces para tener gente que antes bueno, tenías muchas diferencias y ahorita se sientan al lado tuyo? Entonces, se molestaron porque no sé, entrevisté a Capriles y no le caía coñazo, no le dije pregunta, aunque las preguntas mías fueron duras la última vez que vi a Capriles, pero, ¿cómo te está yendo a ti en tu vida, hermano? Bien, mira, yo te digo, yo soy un hombre agradecido con la vida, que de las cosas que quizás son incorrectas, sacó un aprendizaje y que le agradezco profundamente, le agradezco profundamente a la vida, mira, yo soy un hombre bendecido, padre de ocho hijos, ocho, ocho muchachos, hermano, usted me superó, yo tengo cuatro, ocho muchachos, ocho, ocho, cuatro hembras, cuatro hembras y cuatro varones, cuatro varones, eres hasta cabalístico, sí, en Parla, bueno, y bendecido por la vida, ya abuelo, ¿eres abuelo? Abuelo, sí, el abuelo José Brito, un aplauso para José Brito que es abuelo, hermano, y otra que viene en camino, dos nietos, dos nietas, dos nietas, una así, viene otra en camino, Ciara viene en camino, ahora nacen en febrero, y bueno, mira, lo que no puedes es tomar Ciali porque sigues preñando, no, yo tomo en, valga la cuña, la puedo decir, no, puedes decirlo, hermano, yo soy, por ejemplo, fan de Vitafer, Vitafer, valga la cuña, no, pero es que el Vitafer no sirve, el Vitafer no simplemente sirve para eso, es como, o sea, como cuando uno tiene, la energía baja, uno se activa, la primera vez que lo llevé, yo lo tenía escondido en el bolso, lo tomaba escondido, no, yo lo tengo en la nevera de la casa, pero la primera vez, ya la segunda, tercera vez, lo dejé ahí en el estante, entonces vino, ay, ¿qué es lo malo aquí? y ella me preguntó, ¿y qué es eso que tomas? bueno, ahí lo que dice ahí, ¿qué dice ahí? suplemento alimenticio, eso es un suplemento alimenticio, te alimenta el alma, bueno, pero para los ocho muchachos no había Vitafer, en esa época no, en Colombia había chontaduro y cosas que tú tomabas jugo, yo no tomaba nada, no, no tomabas nada, no, tenías la vitalidad expresada, practicada y sentida, es que yo no podía bailar con una mujer, porque hermano, la querías preñar, tú respiras y preñas, ¿viste lo bonito de los podcast? que uno termina conociendo unos aspectos de la vida de la gente que uno ni entiende, pero que bueno, también es bueno, no te molesta que esté aquí y me he casado cuatro veces, pero te voy a decir algo, no atesoré una buena, no atesoré una mujer para mí, compañera, pero sí, le doy gracias a Dios, cuatro extraordinarias madres para mis hijos, muy bien, bendita es ella, mi cariño, mi afecto y mi consideración, y bueno, y tengo la ventaja, ¿y ahorita con la que estás casada no tuviste hijos? No, no tengo, no tengo hijos. ¿Necesito amor? ¿No tienes esposa? No, ahorita, no tengo hijos, ahorita. O sea, ahorita, ¿con la esposa actual? Tengo pareja, pero no tengo hijos. ¿Esa es la que es alcaldesa? No, esa es mi ex esposa, pero es mi amiga, mi compañera, que he dicho sea de paso, en mi cumpleaños, bueno, fueron todas las madres de mis hijos, es decir que, malo no he sido. Eres un crack, hermano, eso no lo he logrado yo nunca. No, porque, pero además, te voy a decir algo, Pedro, eso lo dan los años. Sí, eso lo dan los años, eso no es que, eso no es de la noche a la mañana. No, no, los años, además, la comprensión, el saber entender que hay cosas que, tú no puedes pretender creer que todo lo que, es como tú lo planteas y lo dices. No, claro. Y yo he aprendido. Tienes que ceder un poco. Ah, he aprendido algo, ¿tú sabes qué? Siempre cuando la fiebre, digo, la fiebre está alta, deja que la fiebre sude, y me ha ido bien con eso, deja que la fiebre sude y abordo los temas. Todo lo que sube tiene que caer, así sean los sentimientos más encontrados. Así es, así es. Hermano, ¿cómo ves al país? Mira con... ¿Cómo sentiste esta campaña que fueron criticados porque tú salís? Bueno, hoy vi un video, hoy es viernes, el programa sale mañana, vi un Twitter por ahí que te estaban atacando, que porque tú estabas celebrando la decisión del 6J. No, porque a mí me parece que, tú sabes que la Corte Internacional de Justicia trató de estar bien con Dios y con el diablo. Sí. Claro, porque le reconoce a Guyana dominio y administración de un territorio que no le pertenece. ¿Y qué administran ellos? No administran absolutamente nada. Y por el otro lado, la gran petición de Guyana era la suspensión de los efectos del referéndum consultivo, y no se lo declararon con lugar. Como tal, fueron por lana... Además, como una corte internacional puesta por encima de la Constitución. Además, fueron por lana... Salieron casquilados. Y salieron trasquilados, es la verdad. De tal manera que salieron muy mal, eso es lo que indica. Y te voy a decir algo. Ellos han tratado de provocar a Venezuela, ni siquiera el gobierno de Venezuela. Venezuela. El otro durmiendo en un chinchorro. Claro, pero eso es lo que persigue el señor Irfan Ali, y el otro señor Barra Gaveo, son unos malagradecidos además, porque bastante que Venezuela... Ayudó. A través del Caricón, y antes a través del Pacto de San José. De tal manera que hay malagradecidos, porque se entregan a los pies de la transnacional. Claro. Es decir, el tema aquí es plata, compañero. ¿Tú crees por allá de Oriente? ¿Tú conoces...? Yo conozco muy bien ese territorio. ¿Por qué? Porque yo soy de Anzuátegui, que es una zona petrolera. Cuando vino la caída, el tema de la industria petrolera, bueno, mucha gente, sobre todo del Tigre, emigró hacia las minas, hacia el estado de Bolívar. Yo conozco mucho, además los alcaldes de por ahí son amigos y cosas. Y entonces, fíjate tú que ellos pretendían en un momento, ellos pretendieron en un momento, estos laudos arbitrales groseros, grotescos, bueno, apropiarse hasta de... Hasta de Bolívar. De Tumeremos. Tumeremos, Tumeremos, chico. Y eso ahí está patemingo, porque donde él clavó la bandera, que es la serranía de Pacaraima, está dos horas ahí de Tumeremos. Es decir, eso ahí mismito, a patemingo. Y además, yo te digo, en el Tigre, hay sectores en el Tigre, por ejemplo, hay un sector que se llama Las Delicias, y otro se llama Oficina 1. Yo te aseguro que el 60% de esos sectores están poblados por guyaneses. También ellos son nuestros hermanos, y nosotros destacamos algo. Primero, que ellos no son nuestros enemigos, los guyaneses, pero además lo tenemos con las transnacionales, con el gobierno de Guyana. Pero yo he visto que también hay una campaña como de odio ahí en contra, inclusive la gente que habla español. Sí, 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 pero el pueblo como tal, yo he hablado con muchos en los últimos días, y además, te decía de un amigo, Barbero, y me decía, porque ellos dicen, mí no comprender nada, ¿no? Y el amigo Barbero decía, pero ven acá, pero ¿por qué no buscas una solución que me parece a mí? Mira, como dicen, el que menos puede echar un alombrín, me digo, ¿y por qué no se ponen de acuerdo ambos gobiernos, ¿no? Y ambos gobiernos, y lo que es tuyo es tuyo, lo que está en la parte este es de ustedes, lo que está en la parte oeste es nuestra, lo divide el río, y lo que está en territorio en disputa, si hay que explotarlo como tal, bueno, vamos a dar concesiones conjuntas, conjuntas, y que sea mitad y mitad, 50 y 50, mientras resolvemos el conflicto, tú necesitas el dinero, nosotros necesitamos también para atender necesidades tanto en tu país, ¿hay muchos congresos en Guyana? Muchísimas, eso es un, no, pero eso es un país demasiado rural, que no ha ido para allá, yo que he tenido la oportunidad de conocer ahí, esos territorios, eso es muy rural, sí, es un amigo mío que me decía que... No hay ni carretera, compañero, ni carretera, para que la mayoría, eso es tierra, casas en madera, es decir, es un país con una infraestructura muy precaria, y nosotros queremos que ellos puedan también progresar como tal, sobre todo porque nosotros no tenemos ni conducta ni belicista, ni guerrerista, han pretendido provocarnos, para que el señor nada más yendo allí es provocarnos, pero no vamos a morder el peine, el pueblo va a obligar, yo lo vi como una medida desesperada, el pueblo va a obligar, aquellos van a tener que sentarse. Cuando tú escuchas Irfan Ali decir que no, bueno, yo quiero reunirme con Nicolás Maduro, pero el único tema que no quiero tocar es el tema del Ezequivo. Ese es el principal tema que van a tocar, y además cuando uno le diga, mire compañero, vamos a dejar la tontería, vamos a dejar, en todo caso, dejen ya la hipocresía y vamos a hablar con firmeza. El tema aquí es la explotación petrolera, gasífera, minera, y el tema, bueno compañero, nosotros necesitamos para que tanto Guyana como Venezuela puedan satisfacer, tener entradas para poder satisfacer las demandas de una población, sobre todo Venezuela que es un país mucho más grande, pero, y por qué no, ahondamos esta fórmula como tal, en paz, como debe ser. Ahora, cuando yo digo que es la hora de que este domingo le metamos las cabras en el corral, es que el pueblo le meta las cabras en el corral a las pretensiones de transnacionales y de Estados Unidos. Sí, porque lo que quieren hacer los transnacionales es generar, digamos, una disputa, una pelea, cáete a coñazo Venezuela y Guyana y nosotros mientras tanto estamos explorando y explotando los recursos naturales. Pero ojo, que no se equivoquen también esas transnacionales, porque aquí va a haber algo. Yo creo que si algunos pudiesen decir la salida, otros dicen la jugada, la salida del referendo consultivo me parece a mí muy hábil. Y lo digo por lo siguiente, Pedro. Tú sabes que internacionalmente ha habido un debate sobre la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Claro. Es así que dio paso a ellos apoyar a un interinato, una locura, un bodrio que ya es parte del pasado. Sí. Pero cuando una población mayoritariamente le da un mandato a quien ejerce la presidencia de la República que actúa en representación del Estado, ya hay distintos. Pues no pueden hablar de que un gobierno de manera unilateral, que es ilegítimo, la lectura internacional. No, un pueblo autorizó a su gobernante para que en representación del Estado pueda tomar un conjunto de acciones. ¿Y por qué no llamaron a la nueva presidenta interina la que está viviendo en España que era el primero justicia del partido tuyo? ¿o qué es mío? Yo no soy el primero justicia. No, ahorita eres el primero Venezuela. Yo soy el primero Venezuela, fundador. Pero antes, claro, bueno, ellos nos expulsaron de allí. Te expulsaron, hermano. sí, claro. Por cierto, que los que hablan de inhabilitaciones son hipócritas. A mí, por eso es que a mí no me viene con ese chido cartón. de los contendientes. O sea, por ejemplo, ustedes le dicen alacrán. No, yo soy san... Y a mí me... Ellos me incubaron sanciones, que son medidas coercitivas unilaterales. Hay países que yo no conozco y me sancionan. ¿A ti? Sí. De verdad, hermano. ¿A dónde no puedes viajar? Toda Europa. ¿No puedes viajar a toda Europa? No, no, no puedo. Oh, hermano, y tan bonito que es Madrid. Bellísimo. Estados Unidos. Ajá. Suiza. No puedes, hermano. Sí, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y eso, ¿quién crees tú que fue el que motivó? Ah, sí, porque eso fue Donald Trump. Donald Trump conoce a José Brito. Sí, sí, Luis. Sí, fue un Leopoldo López, una cosa así. Claro, vale. sancioname a este. Claro, entonces, ¿de qué hablan ellos? ¿De qué hablan? No tienen moral. No tienen moral. Esta señora habla de inhabilitaciones. Tú no tienes moral, mujer, tú apoyaste ese conjunto. Y tú sabes la sanción que nos, que la motivación de la Unión Europea para sancionar. ¿Sabes por qué? Por haber socavado las bases de la democracia, por haber sido reelecto diputado de la Asamblea Nacional. De verdad. Por mi madre. Es más, la puedes buscar. No puede ser. Es un documento público. No me estás mintiendo, hermano. La puedes buscar, compañero. Esa es, socavar la base. O sea, porque tú te presentaste a una elección como diputado, a ti te sancionaron. Sí, sí. ¿Tú sabes qué día me sancionaron a mí? ¿Qué día? Esa elección fue... Son capaces de buscar el día del cumpleaños de uno para sancionarlo. Toma el regalito ahí. Esa elección fue en el 2020, ¿no? No. Sí, la del 2020, sí. Ah, diciembre. No la del 2015, sino la del 2019, 2020. ¿Qué fecha fue? Ah, 5 de diciembre, ¿no? Bueno, el 8 de diciembre me sancionaron. Te sancionaron. Sí. Qué rastrero. Claro, y eso fue así, entonces... Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. Yo quisiera cantarles ese tema. Sí. Y a ellos, y a ellos les digo, como ellos actúan con mucha venganza, pero la venganza de ellos nace de aquí, de las vísceras. Mi venganza es como la de Borges. Mi venganza es la venganza de las flores. La venganza es de un país más justo. La venganza es de un país donde todos podamos coexistir, podamos convivir, podamos entendernos. ¿Sabes qué? En el simulacro, fui al simulacro, Pedro, y yo dije, Venezuela ha cambiado una barbaridad. En el simulacro me conseguí con unas señoras que yo sé que son adecas, yo las conozco. Vengan, me he estado, decimos, todos nos conocemos, y me saludaron y cosas. Pero al lado estaba una señora que me decía compatriotis, otro señor que me decía camarada. Es decir, en la misma cola, estaban coexistiendo, estaban conviviendo. Y de tal manera que para allá es que debemos ir todos. Y hoy... ¿Tú crees que el 24 de diciembre, después del 3 de diciembre, nosotros podemos hacer una fiesta, por ejemplo, en el círculo militar, invitamos a Ramo Jalú, a Leopoldo, a Leopoldo no puede venir al país. Bueno, ni tan calvo, ni tan calvo, a Enrique Capriles, a Ramo Jalú, a Luis Florido. Ni tan calvo, ni con dos pelucas, porque no somos amigos. Yo, además... Capriles te ataca a ti. No, yo no tengo... Lo que pasa es lo siguiente. El valor de la amistad es una cosa distinta. Yo tengo amigos que están en el sector, si no militantes, pero bueno, que ven con buenos ojos el tema del extremismo y cosas, y a veces lo debatimos, y son panas, y los respetamos mucho. Como también tengo panas, amigos que, bueno, militan dentro del campo de la revolución, y a veces debatimos, y conversamos, y a veces discutimos agriamente, pero nos respetamos. Y creo que, lo que sí, es que hay un punto que coincide, donde hemos coincidido, o hemos comenzado a coincidir. Por ejemplo, cuando yo le digo, me mamé de la confrontación, me cansé, porque esto no le trajo nada al país. ¿No lo llevo a ningún lugar a uno? No, no trajo nada bueno, Pedro, absoluto, todo lo contrario, le trajo buena parte de los males que tiene el país hoy, es precisamente, la confrontación. Esa confrontación estéril, innecesaria, y donde yo creo que hace falta un gesto de magnanimidad en Venezuela. Es más, yo soy lo que cree, yo no lo oculto, yo aspiro a ser presidente de la república, y para ser presidente de la república, por lo menos primero, tienes que ser candidato. Yo nada más te puedo responder Pero te voy a decir algo. No, pero está bien. Pero tengo bien... Todo el que respira, aspira. Pero tengo bien claro algo. Si a mí me preguntan, una de las primeras, o cuál es la visión que tú tienes del país de ser presidente de la república, es que yo haría un gobierno de unidad nacional. Porque yo creo que ciertamente un gobierno para que pueda cohesionar al país, tiene que tener gobernabilidad, por eso es que yo he dicho y esto explica un poco yo he dicho verdades incómodas por ejemplo cuando yo digo no te vistas que no vas y le digo a la señora Machado no es porque yo le tengo rabia a ella yo no soy enemigo de ella ni he sido amigo ni soy enemigo pero la verdad es que ya basta de que le sigan mintiendo a la gente porque fíjate lo siguiente Pedro es que ni tú, ni yo ni los que nos están viendo ni los que ven el podcast imagínese que usted sea presidente de la república y tú vienes a aspirar a la presidencia de la república pero la promesa que tú tienes es venir con una guillotina a cortarme la cabeza sí, sí, sí a matar a los chavistas yo lo que digo es si tú me vienes a cortar la cabeza antes que tú llegues a la cabeza te la corto yo claro tienen que entender que este país para que haya cambio la persona aquí la persona o el grupo que pueda presentar una alternativa real tiene primero que dar garantías plenas de coexistencia de que la estructura gobernante hoy día pase a reencontrarse con sus bases a hacer una oposición válida con reconocimiento a cambio de dame gobernabilidad yo quiero gobernabilidad y un gobierno de unidad nacional donde podamos entendernos yo creo que tenemos mucho que aprender del ejemplo chileno el caso chileno debemos recordar bueno cuando cuando el patricio algo en Ricardo Lagos el ejemplo de magnanimidad cuando la concertación lo que fue la concertación el tema de entender que bueno muchos años más Pinochet terminó siendo comandante ni siquiera ministro de defensa comandante de la Fuerza Armada de Chile de tal manera que nos falta mucho por aprender mira hace unos días yo estaba en Cumaná andaba por cierto promocionando el tema del referéndum consultivo veníamos a una actividad y me conseguí a un conocido analista político que estaba de visita en Cumaná y coincidimos allí nos tomamos un café en una panadería ay te tomaste una cerveza uno no va a Cumaná tomas un café no por la hora mucho calor o por la hora por la hora nos tomamos a las 9 de la mañana chicos ahorita es navidad yo ahorita por ejemplo he decretado por ejemplo un decreto de estado de excepción todos los días puedo tomar ponche crema ¿tú tomas carajillo? no hermano no me gusta a mí sí ¿a ti te gusta? yo soy famoso por eso es un borracho perdido como yo no porque eso me ah te activa no me activo y el vitafer también hermano yo lo cambié yo por ejemplo un chochito de vitafer antes de salir de la casa no yo me lo tomo pero no me activa de verdad o sea es como un es como un Red Bull una cosa así entonces tú eres cachubo pasemos a la siguiente pregunta señor el que pregunta aquí soy yo no usted señor señor José Brito pues yo me lo tomo llegando a la casa ah llegando a la casa no no pero también me tomo son dos raciones dos raciones ajá ok saliendo y llegando saliendo y llegando pero saliendo para activarme ah bueno ajá bueno se me fue la corteja don Chico ajá que te que estabas reunido con un analista político en Cumaná y él me decía que viste que soy un crack claro hace falta mucho sentido común y al movimiento opositorio en Venezuela le falta sentido común aunado a los egos hay un amigo mío que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos bueno pero es el más ausente de los sentidos el más ausente no se puede ser tan torpe de manera contumada de manera contigual es como una piedra en los dientes cuando además que no tuvieron yo lo decía ahorita en la editorial no tuvieron las bolas de por ejemplo de salir a decir mira nosotros estamos convocando al no en el referéndum no 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 o nos abstenemos todos porque crees tú que no hubo una declaración así altisonante vamos vamos todos en contra del referéndum pues le da pánico que se le caigan las caretas en público porque ya las caretas han comenzado pero algunos se quitan las caretas cuando uno escucha las declaraciones María Corina parecía la Juana de Arco vamos tomamos militarmente a Guyana o Guyana no se atrevería si yo fuese presidenta ni siquiera pisar o hollar el territorio nacional mire compañero yo jamás acompañaría una acción bélica belicista una acción guerrerista ni contra Guyana ni contra nadie es que el presidente Nicolás Maduro es un hombre de diálogo pero por eso yo no acompañaría una cosa entonces lo que creo ahora el hecho de no acompañar una acción guerrerista y belicista es muy distinto a ser pendejo a dejar entonces que bueno que pretenden hacer lo que les venga en gana si aquí hay que desalojar a las empresas transnacionales por la viola fuerza se desalojan y punto ahora yo creo que hay que pasar de la retórica así pasar a los hechos es un territorio que hay que comenzar a poblarlo civil y militarmente y que bueno y donde bueno en el territorio que nos pertenece una base aérea que está allí una escuela claro que está allí unos hospitales y nosotros para no atizar el conflicto en la zona por delimitar bueno vale ni tú te metes ni yo me meto y la propuesta la que me dijo el barbero la que me dijo el barbero bueno pero ven acá abrito y por qué no se sientan ambos gobiernos y si hay que dar concesiones petroleras y gasíferas bueno de manera conjunta y 50 y 50 eso es una solución ahora no puede venir ningún Irfan Ali ni ese ni el otro barragadeo como muchachos como perros rabiosos no no nos sentamos compañeros déjense esa pendejada porque aquí o se sientan o lo sentamos pero se van a tener que sentar mucha puesta en escena de Irfan Ali y de ese sector digamos que quiere y que cobra hermano porque aquí en Venezuela News nosotros hemos encontrado unos documentos 18 millones de dólares le pagó la Exxon Móvil al señor Irfan Ali bueno podría matar plaga para allá podría matar plaga bueno 18 millones de dólares podría matar plaga ¿quién le paga el bufete de abogados en la corte internacional la Exxon Móvil la Exxon Móvil paga el bufete de abogados ante la corte internacional de justicia de tal manera que ni siquiera lo ocultan porque son tan torpes que lo dicen que ponen los documentos a mí me parece a mí me parece que aquí está pasando Pedro es muy parecido cuando aquí mandaba el llamado Benemérito Juan Vicente Gómez cuando mandaba Gómez entonces cuando mandaba Gómez vinieron estas transnacionales petroleras que ellas petroleras le dijeron bueno a Gómez le hicieron como cambié espejitos por oro y Gómez entregó ese poco de concesiones bueno y eso hicieron caída y mesa limpia en Venezuela bueno ellos pretenden con Guyana hacer eso porque no tienen experticia en el ámbito petrolero entonces lo que dicen estos tienen porque esto es un país además petrolero que ha vivido la explotación petrolera como tal y además muchos guyaneses en estos días vi unas protestas de guyaneses con bandera venezolana diciendo queremos hacer parte de Venezuela o sea ya empiezan ya empiezan las contradicciones a florar ahí en ese mismo territorio claro y además cuando tú le preguntas al ciudadano de a pie el ciudadano guyanes de a pie dice yo no quiero guerra yo no quiero problemas yo creo que podemos entendernos lo que no sabía tampoco Brito es que las multinacionales ya pagan el 2% de regalías bueno imagínate es que y cuánto pagaban cuando gome es decir eso es prácticamente un contrato leonino y dicen bueno estos los matamos a billetazos porque ellos aparte le pagan es a los tipos que entregan concesiones hermano que son 18 20 100 millones de dólares que lo repartan eso es eso es un caramelo para ellos para llevarse esas riquezas como tal estamos hablando de que quieren sacar y extraer de ahí 600 mil barriles diarios de petróleo bueno estamos hablando hermano que allí hay por lo menos para sacar 25 años petróleo ese no es petróleo como el de la faja petrolífera pesado y está pesado liviano bueno livianito ese es como para que tengan idea los campos que están allí son muy parecidos a los campos del estado monaga livianito casi que gasolina pues casi que nafta para que la gente sepa para que sepan qué es lo que está bueno el potencial gasífero que hay allí el potencial minero bueno dicho sea de paso toda esa zona el macizo guayanés y cosas toda esa zona bueno es muy rica en oro en bausita en el que llaman oro azul que es el coltán es decir ah bueno la flora la fauna la diversidad el agua agua la fachada atlántica es decir tiene un componente no estamos hablando de cualquier mantequillita no estamos hablando si eso fuera monte cadillo paja peluja la patra ahí no pasa absolutamente nada ahí la verdad es que territorio que ha sido históricamente de venezuela venga el guante porque saben que bueno en venezuela hay experticia en materia petrolera y no van a poder venir a a cometer las tropelías que han hecho con el actual gobierno de Guyana pasemos a otro tema que te sientes como te sientes tú cuando te dicen alacrán que te va a picar epa cuidado bueno hoy viniste erótico que te va a picar mira pero tú te acuerdas que el tema que decía te pico te pico mira hermano yo de verdad en aquel momento sabes que cuando yo me eché una calentar y yo decía si veo ese mal yo no sé qué de Alberto Federico Rabel le había metido o sea que él me mandó un tipo yo te voy a contar esta anécdota el primero que me mandó fue él y seguramente va a ver esto tú sabes Alberto que tú lo mandaste lo está viendo demasiado porque casi le estamos le estamos roncando en la nuca la patilla decirle papito tú te acuerdas lo que hiciste yo estaba en el hotel el tamanaco y andaba con mi hermano mi hermano tenía 64 años bajito un señor muy y entonces mi hermano lo quiero mucho saludos mi hermano te quiero mucho hermanito mi hermano mayor entonces mi hermano se fue a comprar unos tabacos ahí y yo me quedo y yo veo sabes que yo soy indio más no pendejo yo veo andas pendiente está activo en la pista y entonces vi un tipo que venía y yo veo la seña que le hace el otro y activa la cámara de un teléfono y esto me van a hacer como se llama esto un escracheo y viene un tipo y me dice mira maldito alacarán y yo no le dije nada a este yo fui y le quité el teléfono este y lo pegué contra la pared ahora sí me fui al otro entonces al ratico él y un tal que llaman Federico Black colocaba en el aire Brito cayó a carajazo a dos tipos lo habían mandado y yo dije ahora vienes tú para pasearte por el pasillo también entonces yo en ese momento me calenté pero después reflexioné y yo dije pero ¿cómo me tengo que calentar? si esto puede ser un gran ejército que puede crecer y resulta fíjate tú cómo ha crecido el ejército ¿cuántos votos tuviste tú cuando te lanzaste candidato? yo creo que va a haber 10 millones alacrán en Venezuela ¿aquí? todos los días crece este ejército alacrán y fíjate yo tengo el muchacho que me maneja a mí yo después del COVID quedé muy nervioso y no me gusta manejar en carretera era Chupi además él tiene 20 años con nosotros 20 no son los días entonces Chupi él habla por la nariz y media lengua y entonces viene y dice bueno media lengua es un término de los orientales entonces viene y dice mi jefe usted sabe una vaina que usted va a pañar y dicen que va a la lacrán mayor no va a una pena en esas elecciones en la gobernación y yo me raqué la cabeza ¿no? y verdad Chupi bueno eso es lo que dice la clase política ¿y qué dice la gente? bueno yo no he escuchado nada de la gente y nos fuimos para Anzuategui Pedro yo no escuché a nadie en ningún sector del estado de Anzuategui ni a la cránea y yo dije eso no se nos no han ido no han ido no hermano esto es un tema de la fauna política y su periferia eso es un tema de ir de las redes sociales y cosas el pueblo el pueblo es otra cosa ¿vale? el pueblo y bueno tan es así que estuve a punto de ganar la gobernación de Anzuategui bueno ellos todavía no se explican qué pasó en Anzuategui ¿qué pasó? que uno le habla a la gente y uno es como la gente así es como el pueblo Brito es como tú yo hablo yo hablo soy como soy soy auténtico no soy un ser perfecto tengo errores he cometido errores tengo virtudes yo bueno y de los errores saco un aprendizaje yo no me y además no me ni no como a manera de reflexión yo no no me arrepiento ni de lo malo ni de lo bueno porque hasta de lo malo hago un aprendizaje y de lo bueno chico he sido un hombre bendito por la vida tengo ocho hijos mira ya no sigas preñando más no tengo cuatro son profesionales ya siempre lo único que le he pedido a mis hijas y ellas lo saben a mis hijos tráiganme un cuero de chivo después que me traigan el cuero de chivo han conseguido lo que les dé la gana tráiganme el cuero de chivo primero porque bastante que me he jodido para que me traigan el cuero de chivo bueno cuando me cuelgan el cuero de chivo ahí sé que antes los títulos eran cuero de chivo ahora en papel glacé me traigan el cuero de chivo usted me lo guinda ahí bueno y listo por cierto que uno de las cosas de los cuero de chivo lloré chico con uno con uno de los cuero de chivo dos de mis hijas se fueron para Chile ya estaban aquí en Venezuela ya estaban se volvieron pero no recibió no fue al acto académico ajá y ella me dijo papá anda retírame el título y lo fui a retirar por secretaría cuando me puse a llorar le dije coño tanto que me jodí tanto y tanto que ella se jodió también fundamentalmente ella pero tantos sueños no pude ni siquiera llegar al acto académico a mi hija y lo que le dije fue bueno me dijo bueno hija aquí lo abro aquí está el cuero de chivo mamá cuando vengas a Venezuela yo te lo entrego y cuando vino le dije aquí está tu cuero de chivo como ingeniero y cosas las cosas los pasajes de la vida bueno tengo todavía estoy criando pero el último tiene ocho años el último hijo el último hijo un crack de verdad a propósito en estos días empezaron a circular en las redes algunos elementos digamos de estrategias políticas o mediáticas en donde los sectores opositores decían que el 30 de noviembre había un ultimátum que las sanciones que iban a florecer etcétera etcétera llevaron a una gente ayer que no entendí para qué estaba Luis Chatein ahí pero bueno ese problema de Luis Chatein y estaba en la Casa Blanca los invitaron verdad sí que el día del venezolano ¿cómo se llama la esposa de Biden? no sé cómo se llama el vida pendiente se ponga pila pendiente es un bandido entonces mira y entonces todo el mundo estaba como generando la esperanza de que el 30 de noviembre era el día de y al final no pasó nada entonces hablaron del acuerdo de Barbados ya pasó el 30 de noviembre ya pasó el 30 de noviembre ya llegó diciembre y no veo a nadie y entonces un acuerdo que estaba establecido sobre el tema de las inhabilitaciones te voy a decir una vaina tú sabes que yo me gusta ahora lo que llaman la este tienes tu capa este pues hay algo que llaman ahora la big data antes uno decía bueno porque yo tengo un buen olfato político ahora hay la big data bueno y yo bueno yo antes decía yo lo que dije fue yo que que nosotros que éramos unos lechugos porque mi olfato me dice ahora hay la big data y te llega bueno yo estoy viendo un algoritmo yo estoy viendo una big data sabes como viene la doña hasta el final viene así así viene así en el precipicio sabes por qué viene así porque ella en sus locuras era coherente en sus locuras ajá pero ahora mordió el peine y la incoherencia el papelón que acaba de hacer con el tema de Guyana que borragadeo horrible la retuiteó horroroso horroroso ¿no? y lo otro y lo otro es en el otro caso es que ya la gente se está comenzando a dar cuenta la gente está comenzando a observar que es pura paja es retórica chimba luego el tema de hasta el final hasta el final terminó entregándose al poder de los plata de ExxonMobil de ponerse del lado de Guyana de los intereses del gobierno de Guyana ni siquiera el pueblo de Guyana y con un argumento muy vago muy vacuo porque si el argumento es que si tal presidenta no hizo nada mire compañero los errores u omisiones del pasado y del presente vendrá un debate para hablar de los errores u omisiones del pasado y del presente a mí lo que no me importa es que en el presente y el futuro no haya ni errores ni omisiones y que podamos reencontrarnos unidos a eso lo otro es buscarle cinco patas al gato para pretender justificar lo injustificable ¿qué pasaría por ejemplo si hace de repente llega el Tribunal Supremo de Justicia y dice vamos a hacer una audiencia pública y usted me va a traer digamos la descarga las pruebas que tiene María Corina Machado le toca ir al TCJ cuando ella apoyó el interinato ¿cómo va a ir al TCJ el Nicolás Maduro si yo tiene un TCJ? ella debería ir a Miami lo que pasa es que ella está en un escenario que si no la agarra el chingo si la pela el chingo la agarra el sin nariz porque la verdad es que si va para el TCJ va a tener que cuidar una instancia que tiene que reconocerla si no va a estar denegando su propia defensa ¿no? de tal manera que tendrá que tomar una decisión y ella verá la decisión lo cierto del caso es que el tema el tema de la falta de sentido común la ha llevado a cometer dos grandes errores uno cuando estuvo como representante diplomática de Panamá en la asamblea de la OEA que es un delito que es un delito nadie puede asumir yo no me imagino un congresista estadounidense poniéndose en el lugar en donde está Rusia en el Consejo de Seguridad que le podiese pasar a un senador estadounidense bueno termina tras la reja claro eso es traición a la patria y lo otro que tiene que ver lo segundo es ponerse del lado los intereses de Guyana y de ExxonMobil más que de Guyana porque una cosa muy distinta una cosa muy distinta es que una persona decida mira yo no voy a votar bueno si tú no quieres votar no votes listo aquí nadie le pone una pistola es un acto consciente de conciencia porque Venezuela se lleva en el corazón y en el corazón se le habla de la razón pero distinto es cuando tú dices que ahora hay que reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia cuando tú sabes que en esa corte han pretendido jodernos y ya no han oído en el pasado y antes cinco años antes decía que no había que ir a la 6J y ahorita que sí hay que ir a la 6J y bueno la están matando ya las incoherencias lo mismo que le está ocurriendo a mi ley está desvariando mira a ver mi ley y yo no quiero ser pitonizo yo no soy ni a Ramirez ni nada ni como se llama ni Adriana pero lo que te quiero decir mi ley si mi ley lleva el camino de lo que propuso en campaña compañero le voy a decir no le doy un año en el poder pero fíjate tú pero ya empezó a recular si jimping me cae bien señor lula disculpa las cosas somos ahorita jefes de estado o forza lula o forza lula ah bueno inclusive dijo que no tenía problema en reunirse con nicolás maduro ah por cierto y donde quedó el serrucho la sierra eléctrica allá en argentina dicen que se le acabó la nafta claro se quedó sin gasolina y está planteando una cosa bastante bastante candela que es la estanflación claro entonces una cosa una cosa es lo que tú dices en campaña y otra cosa es lo que en realidad tienes que hacer yo creo que hay que comenzar a hablarle con la verdad a la gente y yo lo que he dicho es que quieres que te engañe yo voy a hacer como un amigo mío que dice por allá promete promete hasta que la abraces y cuando la abraces se te olvida lo que promete no compañero yo te voy a decir si me vas a abrazar si me vas a querer me vas a querer de verdad pero te voy a hablar con la verdad te voy a decir mira pana yo no tengo carro mi amor yo no tengo carro estoy pelando bolas estoy pelando bolas pero tú me gustas podemos construir una relación de mucho acuerdo de respeto y amor con vitafer puede seguir puede florecer amor con vitafer amor con vitafer en este mismo lugar yo recuerdo yo recuerdo allá en barcelona chico una oportunidad un sargento cuando eran sargentos la policía no son sargentos ahora comisionados no sé qué cosa bueno sargentos entonces él ve que pasa una chama debajo del puente de uno de los puentes debajo del río de Nevería y pasa la chama y después pasa un chamo y él le dice al cabo vaya allá y vea lo que está pasando allí y el cabo fue a ver la chama y el chamo viene pasa el reporte mi sargento aquí tengo el reporte ¿cuál es el reporte? gente sobre gente haciendo gente hablando se entiende la gente hablando se entiende la gente hablando se entiende la gente ¿cuánto era ese? la de la constituyente la constituyente tú fuiste constituyente no yo no diputado eso que le pasa a María Corina fundamentalmente va a generar el efecto que generó porque demasiado brutos que son te acuerdas el gobernador del Zulia que no quiso ir a la constituyente y perdió la gobernación ¿cuál sería la historia ahorita? no bueno hasta fuera candidato presidencial qué tipo tan bruto 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 a bola bruto de bola bruto de bola ¿ese cómo se llamaba? no es pequeño crudo no es el hermano Juan Pablo qué tipo tan bruto 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 con bola bruto falta de sentido común qué pendejada tan grande si porque si tú tienes el poder yo recuerdo y no lo usas mira yo recuerdo que como decía Bolívar el poder sin talento es un azote ¿cómo es la cosa? sí sí fíjate lo siguiente se te fue la idea hermano el ex gobernador del estado Anzuate Antonio Barreto Sira yo recuerdo que también él no quería irse a una mitad y estaba con la cuestión la presión y yo lo llamé yo lo llamé y le dije mire compañero no le pare bola a cuatro pendejos de redes sociales que tienen todos los laboratorios no le pare bola vaya y juraméntese porque porque nosotros aquí salimos a echarle bola a patia calle para que usted fuera gobernador y cómo le da la cara a uno a ese poco gente que está ahí esperanzada bueno el hombre al final seguramente ah bueno que en el devenir de su gestión eso ahora hay un fracaso total pero 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 lo único que yo me acuerdo de Antonio Barreto Sira fue el matrimonio de la hija tú fuiste no yo no fui tú sí fuiste no yo no pues me dijeron que esa boda costó como un millón de dólares yo no sé eso fue cuando cuando se inundó Barcelona imagínate hasta un caimán qué desastre la huella llegó ahí cerca de mi casa aquí en Venezuela también están pasando unas cosas raras en estos días creo que fue en una sede y una avestruz en una sede de un local una cosa loca creo que una sede del TCJ del TCJ como quieras pero yo creo que eso fue mandado sí alguna estrategia rara de María Corina puede ser ¿y qué? ¿para qué? no sé algún símbolo alguna cosa ¿cómo termina una avestruz en el TCJ? verdad que bien raro a menos bueno a menos que vaya María Corina sería como una avestruz porque va a florecer va a sacar las cosas esas pero después cuando le digan venga para acá a la audiencia pública va a cerrar las cosas de la avestruz yo lo que sé es que el tiempo nos termina siempre dando la razón y muchos de los que me dicen entonces Brito ah Brito pero yo te lo dije yo te lo dije en estos días también vi a Darwin González el cual no no conozco Darwin González bueno lo conozco el día del del podcast cuando salía en el programa de Vladimir Villegas este Darwin González con la vicepresidenta de 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 la república del C. Rodríguez yo creo que los políticos los sensatos porque hay mucho insensato en esta partida están dando un buen mensaje al país a propósito de la integridad territorial yo fui para el estado Bolívar y fue al revés porque fue un acto de mi partido en apoyo al tema convocando y me pareció la gentileza del señor gobernador de allá Ángel Marcano la gentileza yo no sabía pero te atendió no solamente cuando llegué al estado Bolívar fui a una emisora y me mandó a buscar con el secretario del gobierno bueno porque Delcy fue a volantear con Darwin González y me dijo venga y me invitó a la casa del gobernador y me dijo yo quiero acompañarte al acto hicimos un acto conjunto y me pareció y ahí lo dijimos allí entre los presidentes y todos dijimos mira en medio de nuestras diferencias que las tenemos en medio el enfoque el enfoque distinto que tenemos pero hay un punto común y el punto se llama Venezuela y nosotros hacemos un alto encamino en el candelero político en la diatriba en la confrontación es un buen mensaje inclusive para la población venezolana claro vale claro claro al final al final cuando tú vas a cualquier local y estamos apostando a la vinotinto tú no estás preguntando que quién es de aquí quién es de allá que si esto que si lo otro en estos días fui al juego del Caracas Magallanes la gente anda en otra vuelta hermano si chico tranquilo anda en otra sintonía oye mira y cualquier día te invito allá no vale maravilloso Caracas Magallanes el 4 a 3 el Magallanes mira te voy a contar una anécdota de ese estadio tú sabes que el día de la inauguración de la serie del Caribe yo estaba en el gimnasio andaba en chore entonces a mí me no andabas con hilo como el día ese que te mostraron el hilo ahí en el CNE tú quieres que yo te cuente ese show cuéntamelo dale ¡ah! esa que es la historia Dios mío yo te lo voy a contar cuéntala es un seso hasta me daba rechera pero bueno no pero bueno chico mira de mí todavía se burlan porque me está dando coñazo y tenía el tirado a la mano así y se burlan todavía lo que no saben es lo que uno logró con esas cosas yo gocé una bola con esa coñaza ajá ¿cómo te cae ese tipo a ti? ¿te cae bien? mira yo ajá entonces el hilo dental de la historia bueno yo era muy gordo yo me operé hace ya cuatro años ajá gracias a Dios porque de verdad ya tenía problemas de salud por la gordura no lo podías respirar verga mira estoy como un dandy bellísimo no mira 160 kilos tenía yo la mano de mierda hermano se me estaban hinchando los pies imagínate un hombre de 160 kilos y me dice requecen que también era gordísimo saludos Juan y resulta me dice ¿y cómo hacías para preñar en esa época? mira compadre no te lo veía hablando se entiende la gente mira hablando se entiende la gente intimidades reveladas en el podcast de Carvajalino pero tampoco suerte es que todo el tiempo esa gordura no estuvo presente entonces resulta que me dice requecen vamos a saltar a la barda y nos metemos y vamos a amarrarnos ahí en ese creo que íbamos a pedir ah ese fue el día que se requecen ah ese fuimos a no nos dejaron amarrar y nos sacaron a carajazo limpio y nos trajeron entonces yo era muy pesado más que requecen imagínate cómo es poco guardia mi vida no puede sacar entonces me traen arrastrado y cuando me traen arrastrado se me bajan los pantalones yo gordísimo yo no usaba boxeo yo usaba el interior y se me enrollaron los interiores y se te vio la vaina no se me enrolló por aquí entonces cuando quedo ahí entonces al otro día viene el diario 2001 y publica en su principal titular la foto dice tanganazo en el CNE arrechicia arrechicia esa es la historia de eso a veces por medio de los hechos vergonzantes uno logra escalar cosas claro claro y entonces coño ahí me dijeron desde ahí más nuncus interiores puro boxer ah bueno boxer bueno señores esto fue el podcast de Carvajalino una conversación entretenida amena hablamos de todo invite señor el 3 de diciembre a votar francamente hacerlo por Venezuela puesto no tiene ni rostro ni partidista ni rostro ideológico el rostro es la defensa de la soberanía nacional sin complejo y te voy a decir algo tengo mira bueno ahora no voy a hablar de big data voy a hablar de lo que percibo en la calle del olfato político bueno del olfato y lo que percibo de la intuición de la intuición y yo creo que la big data también está ahí va a salir un gentío que va a sorprender a toda la clase política de 9 a 12 millones yo aspiro va a salir un gentío más el que tú crees hoy en el ascensor estaba en la oficina de una compañera y vengo bajando venían dos señoras y le pregunté señor usted va a votar el domingo y porque no voy a votar boca de urna y porque no voy a votar el domingo si es por Venezuela es decir hermano va a votar un gentío sobre todo hasta Ramón Alú va a votar bueno está bien mira a mi me entró salió del sarcófago y dijo voy a votar ahí me entró un fresquito me entró un fresquito chico que pero está volviendo la cindéresis claro vale cuando yo te digo que el ejército de la crana está creciendo está creciendo de manera va para 10 millones así mismo pero bueno lo que no sabíamos este pana por votar por presentarse a unas elecciones el sector más radical que es el que está diciendo démosle la razón a la exxon móvil lo sancionó en muchos países de Europa y no puede recorrer a mostrar tu expresión no porque tú puedes ir a un congreso al congreso español a decir a discutir o a un evento internacional como congresista o a un grupo de amistad ponle tú que tú seas el grupo de amistad Venezuela-España por eso que yo no me meto en ningún grupo de amistad porque no te dejan viajar a mí me han dicho mira José en qué grupo pero cómo me meten en qué grupo de amistad hijo y lo arrecho de estos tipos es que estos tipos hablan de la judicialización pero ellos nos querían judicializar a nosotros a través de la corte internacional de justicia y nos querían judicializar a nosotros a todo el pueblo venezolano porque ellos hablan no es que las inhabilitaciones que la judicialización de la política que el lawfare hermano el lawfare es lo que han hecho ellos contra todo el pueblo venezolano la guerra de la ley así mismo la guerra de la ley bueno hermano de verdad agradecido muchas gracias agradecido hermano chocala ahí para que tomen la foto para adelante ahí ve así es sin complejo compañero ahí está ponchan la foto después señor Ali bueno fue un programa ameno un programa de pinga un programa divertido pero en donde se hablaron de cosas trascendentales eso es lo que tratamos de hacer con la política que también se convierta en un hecho en donde todos podemos sentirnos cómodos hablando desde la política y para la política y como siempre decimos nosotros en el podcast de Carvajalino yo no quiero que tú estés de acuerdo con mi idea pero como decía Voltaire haré hasta lo imposible para que tú logres expresarlas así que bueno el arte de la tolerancia nos tenemos que ir saludos a los compañeros de la agencia Venezuela News de El Búnker los que hacen posible este programa empezó la navidad empezó el ponche crema empezó la guarandinga y después del 3 de diciembre lo que viene es candela candanga con burundanga Carajillo Carajillo viene Carajillo todos los días nos tenemos que ir chao hasta luego carajillo y chau